Lejos de calmar las aguas como parecía ser su intención, la salida de España de Juan Carlos I no ha hecho sino enturbiarlas aún más, avivando el fuego de una cuestión que si bien no estaba apagada, sí que había quedado relativamente controlada, la monarquía en España. Al debate en la calle se suman ahora las distintas posturas políticas, incluso desde dentro del propio gobierno, después de que el vicepresidente Pablo Iglesias criticara la huida del monarca emérito. La también vicepresidenta Carmen Calvo respondía así a su socio. El rey emérito no huye de nada porque no está en ninguna causa inmerso, simplemente decide salir del país y da las razones de por qué las conocemos todos los españoles. Creemos que es absolutamente bueno para la institución y naturalmente para el jefe del Estado, para Felipe VI, en su trabajo impecable por nuestro país. Las palabras de Carmen Calvo han sido a su vez refrendadas por el propio Tribunal Supremo, que este miércoles rechazaba la petición de Omnium Cultural de tomar medidas cautelares contra el rey emérito, amparándose en que, a pesar de todas las informaciones en su contra, Juan Carlos I no ha sido aún imputado por ningún presunto delito. Pero con todo, lo cierto es que el balón antimonárquico parece haber echado ya a rodar. Desde Cataluña, el Parlamento prepara para este viernes una sesión extraordinaria en la que se debatirá no solo la cuestión de Juan Carlos I, sino la abdicación de su hijo, Felipe VI. A la espera de que se sucedan los acontecimientos, la cuestión de la monarquía vuelve a estar sobre la mesa.